Para la homologación de un vehículo en Europa, el test de impacto frontal se realiza a una velocidad de 56 km hora. Sin embargo, los test de Euro NCAP aumentan la velocidad de impacto hasta 64 km por hora. La barrera impactada mide un metro de alto y 54 cm de ancho. El coche impacta contra la barrera con solo un 40% de su propia anchura, tomando dicha medida sin contar con los espejos retrovisores. La prueba Euro NCAP de choque frontal se basa, por tanto, en lanzar un vehículo a una velocidad de 64 km por hora contra una barrera deformable que tiene una altura de un metro y una anchura de 540 mm. Los resultados de este test proporcionan la información que determina el grado de protección de adultos frente a impactos frontales. Gracias por ver el video.